un camión o sea pero era otro tráiler o este mismo y cómo fue usted y dio vuelta a volcó las luces del camión eran algo malas del suyo del otro del mío y el otro que no tenía luces apestaban iguales entonces los dos cuando ya vine a ver ya lo tenía muy sencillo y cuando prende eso no hui huela pero eso de andar luces si es obligatorio bastante o sea digamos que anda digamos que así como la refrigeradora que anda atrapa es necesariamente que siempre ande luces atrapa sí sí es como cuando tío elmer tuvo el accidente así le pasó porque él me da igual él le servían las luces al tráiler no le servían las luces y él llegó a pegar el tráiler estaba dando vueltas y él llegó a dar ahí porque como no tenía que vomita le doblan si es cierto es que bien sabe que no podemos darle así de retroceso ajá es que mi respeto usted como no quise algún día manejar una de estas sí está chula y para esto tienes que ir calculando bien los espacios las ramas ajá porque es lo más importante yo cuando miraba ante los trailers así me daba un miedo un gran miedo pero ya que estoy aquí adentro y toda la cosa es que este está bien un lobo ajá este está lindo ajá vuela usted si puede es un gran pro imagínese agasta con una mano mira la mamá de este sapo también salió pues mira toda la gente está impresionada por lo que es que primera vez que entra una cosa primera vez que un trailer entra aquí impresionante pues porque han andado pero no tan cholotones ajá como estos no este ya aquí se ven que pasan por la raza por nada más la cabeza ah sí es cierto cuando una que una que entra ahí arriba es cierto y allá en cambio allá afuera allá afuera está el montón de gente y está bonito allá afuera está el montón de gente ajá si es que es cierto y aquí duerme usted cada vez que salen los viajes usted vuela pero que cómodo es si bien cómodo es y los chivos que digamos tiras una patada dormida no te va a volver porque es como todo colchonado ajá es solo que me imagino que en el sol si hacía de calentar un montón ajá un montón no tampoco vuela o sea que ya está adaptado ya para ya quedó si démosle será que tiene sensor no tiene sensor si no no aquí estamos adentro vuela que chivo ay si usted apáguenlo porque no va a ser que nos va a dar un buen susto yo creí que tenía sensor este trailer que pasó ya viste enano como es no te imaginas algún día manejando un trailer como esto que imagínate un gato mira que chiquitina a la par de este gran venía en la palanca este es un bicho también venía en la palanca este enano tiene 25 años 25 años y tiene como 7 años de manejar este trailer trailer o sea trailer pues crees que no crees que no y para la velocidad es como es yo siempre ahí las traes no pero que primera normal aquí las traes estas no son aquí está pero es bien duro este clutch a mi me gusta que este es feo ah porque te deforma la cara esta al tope primero es cierto pero que el carro es para adelante este es para atrás ah es como el hino ah primera para atrás segunda para adelante tercera para atrás cuarta para adelante esto lo muevo para acá para adelante no sin sacar digamos de primera digamos que esto lo muevo para acá para un lado allí allí y se retrocede no y vamos a ver más velocidad para allá son 10 son 10 y la volqueta tiene 18 cuando tiene la volqueta 9 19 19 son la volqueta o sea que usted así como maneja traerle una volqueta la maneja está cerrando los ojos esto que es ah hay crees que no imagínate cuando nosotros estamos haciendo sí crees que no es que está cholo está está grandísimo a mí no te gustó entrar voy a ver yo que con el monstruo ya me lo zurran imagínate con el monstruo es que chivo imagínate espérate así es que nos pasamos por debajo no peligroso no está apagado pues sí pero qué tal se hace para atrás como se mira aquí ay si es que aquí quedó bien topadito si quiero ver huela es cierto mira imagínate cómo ahí no vas a pasar si pasas si pasas que chivo vamos a pasar detrás de un furgo miren ve por si nunca habían estado detrás de un trailer hoy si estamos detrás debajo de un trailer miren ve solo así nada más ajá imagínate que nada no esté en el volante y de repente se le haga a mí no me dejó pasar por ahí no nosotros fuimos las atrevidas que no pasamos por ahí y se vende pues y lo venden pues usted no se vende se vende pensé que decía es como un código es el código albanero ajá del color blanco ustedes sí molestan los ojos pero es por la belleza del trailer es que deslumbra como yo ajá deslumbra el brillo ajá esto es que puro bichito pa mira la foto que anda ahí usted cuál fue el ánimo ay no le estábamos diciendo que fue el ánimo Alvin 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 ya vio que no éramos las únicas emocionadas ajá mira está ahí esto usted cree que no es que si son dolores mire si es que los tres están adentro viendo la foto es la motivación del muchacho ajá tiene buena motivación ajá ajá una gran chava tienen ahí arriba mire me molestan los ojos si es que por el color blanco duele el más claro de toda su ruta y yo haga todo así pero si está bonito usted sí todo 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 está bonito si es que tiene una cama y miren ve nunca pero nunca pensamos que un trailer como estos iban a entrar aquí al al aquí a la sede está bien bonito sí está bonito ajá a mí me gusta porque lejos se ve como que estuviera enojado ajá 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 para grabar dos mujeres y dos mujeres de un camino si está bonito eso es una enorme de aquí alguna vez te había imaginado meter un trailón de ni había visto uno así tremendo como acá ya veníamos hablando que es la primera vez que se ve un trailer así como esto le digo pues que cuando yo andaba traiendo eso de las flores adelante mío venía pero vieras este acá es la primera vez que se mira que entra un trailer como esto en las calles aquí no nunca nunca él es alguien cama cuántos años cree que tiene él pero pero adivine cuántos años de cuántos años lo mira él 24 25 tiene tiene cara de malilla de rastrero como de 16 años nada más como es cierto ya lo preguntó le dijeron y sabe dónde de dónde es y lo que había preguntado y nosotros lo habíamos confundido que era el empleado me dio pena y él es el ayudante no es mi patrón él es mi patrón él es mi patrón él es mi patrón él es mi patrón y él es mi patrón él es mi patrón y él también pensaba que el otro era el encargado el que ve la cama no sé qué él también pensaba que él es el es cierto, que el ayudante ajá, es cierto, fuera chido te le vas a ofrecer a Alvin y resulta que el sueño era aquel cama, quedaría de chidismo vamos a hacerlo ahorita ¿quién es el número ahí? oiga, esa cámara a veces a ese muchacho le diga que le diga a su trailer muchacho, que lindo está su trailer que no sé qué, que no sé cuándo, pensando que él es el mero mero está grande camarón ya creció un montón si, está bien bonita si, trocó una grande ah, chicle lo que le íbamos a decir a Alvin este, te presentamos a tu hermano a ver la frente de camión cuando venía le digo, chicle mira el camión se parece a adelante igual a tu frente y le dices, a ver este es el hermano mayor de Alvin este es el hermano mayor de Alvin ah, si tiene un hermano aquí solazo ¿por qué? pues no también cuando lo veíamos de ella lo despedita se miraba así de chiquitito se miraba ahí en chiquitito pero que la mía es chiquita es muy gratis pero mira, Chivo se miraba cuando venía entrando al servio pero miras que feo de hacía ¿por qué? si se movía pero dice el que nombre nosotros veníamos adentro y bastante cómodo hasta si se siente bien lindo es como el día cuando se arraiga uno siente que va despacio ajá super raro ¿ya ha subido antes de ustedes? si, ya no subimos Carla no, ya se había subido antes ah no, primera vez que ahorita pero ya me dejaron en el carrito a mi en el carrito a mi es el solazo camarada mejor le digo el reto le digo el bombero le levantó una llanta de atrás no, nos vimos no, no, no fíjalo que le dio la maya no, no, no si que veníamos en el carrito pero es que la vuelta pero es que teníamos que venir a ver el trailer que pasó a ti o mi padre le estaba hola 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 pues si le estaba diciendo a Marlon allá que como ya entró este trailer ajá que estamos listos para un negocio de camiones si, cama como el parqueo donde guardamos si me estaba imaginando yo a que este fuera un predio donde se parquee solo así como la gasolinera el mango que allí si hay la propia la rastra la compañía de transporte es cierto mire mire yo le puse a la mente ah si yo también estoy hablando ya ya propuen ajá pero para eso para que para que los transportistas llegaran vamos a ir a guardar el predio para parqueos para tener camiones allá por donde están las vacas la mega planta de pelo yo también la mega planta de pelo me dicen esto venía con miedo pero ya que entró el primero y entró este ya entró este la chiquita me estaba diciendo no creo que quepa el camino gracias es que yo al llegar se miraba bien chiquito al llegar se miraba como? chiquito, despacito no hombre, pero ahi subio con un solo subio que hermoso de donde llegaron? desde la entrada venia tan despacio yo queria ver esto y mira si entra si si viendolo bien si entro este animal como? si eso cualquier bus puede entrar es cierto es cierto asi como tipo lulo si entro el trailer pueda que entre los buses bueno entonces nos tenemos que ir porque tenemos que ir a ver lo de la falda ahi no continua ah vaya 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 ah pues si también tenemos que ir a la casa ah pues ya nos vamos adios